La verdad que es fantástico, agradecemos de verdad a su alcalde Luis Berbar, agradecemos a él, agradecemos a la oficina del deporte. Mira, fíjate que hace rato que vengo viendo que San Fernando viene sonando fuerte con distintas actividades. Toda la semana están con actividades. En estos eventos deportivos el alcalde Luis Berbar ha permitido que estos eventos se realicen en nuestra comuna. Cada vez la gente de la región se da cuenta que San Fernando es nicho deportista y de eventos nacionales e internacionales de deporte. Me parece bien porque cosas así en partes tan pequeñas no se dan siempre. Entonces que se haga esto en un lugar como San Fernando es bonito y es como para incentivarnos a seguir adelante. No, súper bueno, nos da una oportunidad para venir acá a bailar y pasarla bien. Es bueno para la actividad física, para que los niños se conocen más, empiecen a hacer actividades y no se queden en las casas. Y también para que los mismos papás se den cuenta de que no pierden el tiempo como de repente lo dicen ellos mismos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video